El presidente Lenín Moreno participó hoy de uno de sus últimos actos protocolarios junto a embajadores de otras naciones, donde se dieron detalles sobre las relaciones internacionales a pocos días de que termine su gobierno. Carla Delgado estuvo en el evento y nos informa. Carla. A seis días de que concluya este gobierno, el presidente Lenín Moreno en uno de sus últimos actos oficiales condecoró con la orden nacional al mérito al embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, y al de Perú, Vicente Rojas. Mencionó que este reconocimiento se da como agradecimiento a ambos embajadores por su cooperación durante la pandemia, así como facilitar acuerdos comerciales que ayuden al progreso del país. Juntos hemos afrontado una de las crisis mundiales más complejas y dolorosas como es la pandemia. Gracias a sus gestiones, estimado Michael, Ecuador fue beneficiario de la mayor contribución de Estados Unidos a nivel regional para enfrentar la pandemia. Gracias a su gestión. Ambos embajadores mencionaron su intención de seguir cooperando como ya lo han hecho con el actual presidente. Responder a la pandemia global. Ayudar al país renegociar su deuda internacional. Promover el desarrollo económico. Fomentar comercio y empleo para todos nuestros pueblos. Defender la democracia y los derechos humanos. Luego de la ceremonia, el secretario de la presidencia, Jorge Guávez, mencionó que ya se realizan las últimas gestiones para la transición con el próximo gobierno. Fin de semana habrá un gabinete el sábado al cual creo que los medios estarán invitados para que cada ministro haga su última exposición sobre todos los logros generados durante el periodo del presidente. Este será el último acto oficial antes de que el presidente de la República, Lenín Moreno, entregue el poder este próximo 24 de mayo.